¡Hola a todos! ¡Hola a todos, días más al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba, en este canal encontréis principalmente DIYs. Hoy os traigo tres ideas para hacer vuestros propios suéteres. Esta temporada están súper en tendencia y pensé que sería una buena idea hacer algunos. porque bueno, a lo mejor pues en tiendas siempre veis los mismos que es lo que me pasa a mí y nos gustan y así podéis crear vuestros propios suéteres a mí los tres de este vídeo me gustan muchísimo el primero es con tela, el típico el segundo es este, que es con retales y el tercero es con ganchillo ya os digo, los tres me gustan mucho así que bueno, no me rollo más y empecemos con el vídeo para el primer chaleco debemos copiar en un trozo de papel el patrón que os he dejado en la cajita de información el patrón es el que estáis viendo en pantalla pero con algunas pequeñas modificaciones ahora, cogeremos la tela que deseemos preferiblemente punto y le marcaremos y recortaremos el patrón en mi caso, como estáis viendo decidí cortar la pieza de la espalda 4 centímetros más larga que la pieza del delantero decidí hacerlo de este modo porque me gustan los jerseys con cortes en los lados y desnivelados no sé si se dice así pero bueno, espero que me hayáis entendido una vez tengamos la tela delantera y trasera cortadas las encararemos y las coseremos por los hombros y por los lados ahora vamos a hacer el cuello para hacerlo, cogeremos una tira del largo del cuello por 5 centímetros de ancho la doblaremos por la mitad y la colocaremos y coseremos por todo alrededor del cuello una vez cosido giraremos el cuello y encararemos y coseremos el inicio y el final de las tiras junto al pico del jersey tal y como estáis viendo en el vídeo ahora que ya tenemos el cuello hecho toca hacer las sisas de la misma manera cogeremos una tira de tela de la medida de la sisa por 5 centímetros de ancho la doblaremos por la mitad la sujetaremos junto a la sisa la coseremos la giraremos y encararemos y coseremos la parte del pico una vez tengamos las dos sisas y el cuello hecho les pasaremos la overlock o les daremos unas puntadas en zig zag a mano o a máquina para terminar con la base del suéter haremos un dobladillo de aproximadamente un centímetro por todo el bajo si habéis decidido hacer una abertura como yo también debéis hacerle el dobladillo una vez cosido toca la mejor parte decorar el top en mi caso decidí hacer mini cadenetas de diferentes colores y coserlas en las líneas de los cuadros del top las cadenetas las cosí con aguja e hilo tal y como veréis en el vídeo también decidí colocar brillantes de colores en algunas de las líneas porque como ya debéis saber me encanta el brilli brilli esa es la forma en la que he decidido decorar el top pero como siempre os digo que cada uno lo haga a su gusto ¡Gracias! para el segundo suéter cogeremos diferentes retales de tela elástica que tengamos por casa y los cortaremos a tiras en mi caso decidí cortar las piezas a tiras pero si queréis cortar el patrón de alguna forma en concreto os dejo un vídeo en la cajita de información donde lo hicimos una vez tengamos las tiras cortadas las colocaremos en el orden que deseemos y las overlockaremos si no tenéis overlock no os preocupéis ya que podéis conseguir el mismo resultado con el zig zag de la máquina de coser una vez tengamos una pieza hecha haremos una segunda de la misma manera las encararemos y las recortaremos siguiendo el patrón del primer DIY una vez tengamos las dos piezas cortadas enfrentaremos el revés de las telas y las coseremos por los hombros y por los lados finalmente pasaremos la overlock al cuello las sisas y al bajo las sisas y al bajo Para la última idea necesitaremos muchas, 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 muchas piezas de ganchillo En mi caso utilicé las pruebas que hice cuando estaba aprendiendo a hacer ganchillo Hice cuadrados, tiras de punto bajo y tiras con pilones Lo primero que debemos hacer es colocar las tiras en el lugar que deseemos Os recomiendo que cojáis de base un chaleco hecho o el patrón que os he dejado en la cajita de información Ya que de este modo es más fácil distribuir las piezas Una vez tengamos las piezas en el lugar deseado, las uniremos con aguja e hilo Asegurándonos de coser las piezas por el revés para que las puntadas no se vean Una vez tengamos la parte delantera hecha, haremos lo mismo con la parte trasera Para coser el top, encalaremos las piezas y las coseremos por los lados y por los hombros Una vez cosido, haremos un acabado a ganchillo en el bajo El cuello, el cuello y las cizas Para hacerlo, cogeremos lana, un ganchillo, anudaremos la lana a un punto del suéter Preferiblemente del lado y haremos un punto bajo en cada punto del suéter El punto consiste en coger hebra, pasar el ganchillo por el primer punto, volver a coger hebra, tirar del ganchillo para salir del punto, volver a coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarnos con la última hebra Coger hebra, pasar el segundo punto, volver a coger hebra, tirar del ganchillo para salir del punto, volver a coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarnos con la última hebra En mi caso, como estáis viendo Decidí hacer 7 vueltas de punto bajo, pero que cada uno haga las que quiera En las cizas y el cuello, haremos lo mismo Para que el cuello nos quede con forma de V, una vez hayamos hecho 4 vueltas de punto bajo, giraremos el suéter Haremos un pliegue a cada lado del cuello, tal y como estáis viendo en el vídeo y lo coseremos Aquí podéis ver cómo se ve el cuello por el revés y aquí podéis ver cómo se ve el cuello por el delantero Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos muy pronto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!